Ahora, dicho eso, ratificamos la decisión de que el consejo municipal que venga es el que va a tener que elegir al nuevo alcalde. Y eso va a ser, o sea, si nosotros o los que no están abollando o no, o los que tienen mucho odio, señor Adambela, que piensan que ese es el peor escenario de su reelección, es que no están observando la guerra civil que se va a armar entre los concejales para elegir a quien sucede al alcalde. Pero ahí la izquierda piensa más que la derecha. Sí, pero tiene un contra, así que sale el PT. Bueno, pero primero tienen que tener la mayoría. El sector que sea, tiene que colocar la mayoría. ¿La mayoría te garantiza algo? No. Y hay que explicarle a la gente. ¿Que tú seas el concejal más votado pesa algo? No. Santolalla era el concejal más votado para reemplazar a Karen Rojo y el rey en eligió votar, en vez de por la UDI, por un socialista. O me parece que no era la socialista, en esa época de piña. No, sí, por el radical. Ah, Pozo, Pozo, por Pozo. Por la izquierda. Sí, Luis Aquilera. Entonces, ¿la guerra civil que se va a armar, porque va a ser extremadamente tentador, estás diciendo que entre 10 nos tenemos que decir quién va a ser el alcalde durante 4 años? ¿Quién está dispuesto a decir yo no quiero? Pero la izquierda ya lo pensó eso. Sí. Tiene una fuerte lista en concejal. Pero necesitan 6 de 10.